Me gusta ser una bola Hola, bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Lo primero que queremos hacer hoy es aclarar que esto no es un espacio de humor. Y esto lo aclaramos para responder a todos aquellos que en las redes han dado por supuesto que es un espacio de humor. Y yo les devuelvo la frase de Amelia Valcárcel, la que dice que el machismo mata, empobrece y atonta. Y bueno, pues en el año pasado en el Estado español el machismo ha matado aproximadamente 100 mujeres. Está empobreciendo cada día más a más mujeres porque este contexto de crisis nos está afectando más a las que en situación más precaria vivimos y trabajamos. Y evidentemente ha atontado a todos aquellos que creen que esto es un espacio de broma. Y esto es una estrategia patriarcal pero de las de toda la vida. Es despistar de la lucha feminista, desvalorizar nuestras reivindicaciones y de alguna manera invisibilizarnos. Nosotras desde luego esto nos lo tomamos muy en serio y esperamos que la tuerca y quienes la veis también os lo toméis en serio. De todas maneras el hecho de tenernos aquí tampoco es que haga de la tuerca un programa feminista. Por ejemplo sería un programa más feminista si hiciera un uso menos sexista del lenguaje, si no se usara el masculino como genérico, si a veces se hablara en femenino, si a veces se hablara en femenino porque hay mujeres en la mesa o incluso mayoría de mujeres en la mesa. Si se utilizaran términos como ciudadanía, pueblo, gente, personas y no los españoles. Pero sobre todo si se introdujeran temas que son intereses de las mujeres en el debate. Como por ejemplo se puede hablar de la crisis sin hablar de las consecuencias que está teniendo la crisis en el empobrecimiento específico de las mujeres. O en la precariedad concreta y específica de los trabajos feminizados y de los trabajos femeninos. O en las consecuencias que están teniendo los recortes sociales en educación y en sanidad sobre todo en el hecho de que cada vez nos toque cuidar más, más tiempo a más gente y por supuesto cada vez más gratis. O incluso el hecho de que cuidar más está teniendo la consecuencia de que los roles de género en el que nosotras cuidamos y vosotros salís a ganar o a buscar el sustento cada día están más reforzados. Cada vez somos más madres, abuelas, tías, hermanas que nos toca cuidar como hemos cuidado toda la vida. Y para terminar, una frase de la periodista Yule Goicoechea. El problema no son los misóginos radicales que son pocos y aburridos, son los indiferentes de izquierdas que son muchos y graciosos. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.